Despierta tu creatividad y vive la experiencia del placer de escribir bonito. En esta experiencia de caligrafía, con mi guía y con mi conocimiento de más de 35 años, te vas a sumergir en el fascinante mundo de la escritura elegante con el método Pavlovich. Descubre cómo transformar tus trazos en obras de arte, cómo sentir ese placer y ese orgullo dentro de ti constantemente. Mi técnica, mi método te va a permitir escribir bonito desde en un pedazo de papel hasta en un mural. Te voy a guiar paso a paso para que puedas dominar la caligrafía y convertirla en una herramienta poderosa para tu éxito personal o profesional. Si eres un apasionado, un amante por la belleza de la escritura, comienza hoy tu viaje hacia la excelencia. Inscríbete ahora y dale vida a tus palabras con tu estilo. Y como regalo, te voy a enseñar cómo utilizar esta herramienta para aprender en el mundo moderno usando la herramienta que es tu mano. Vive esta experiencia que te lleva de la mano desde cero hasta llevarla al máximo. Descubre cómo la caligrafía es más que una letra bonita y siente el placer de escribir bonito.